Amigos de Geek Squad, volvimos. Yo sé que estuvimos encerrados mucho tiempo, mucho video encerrado y Mati decía, tiene razón, hay que salir un poco. Así que hoy le vamos a dar el gusto y vamos a salir. Estamos en la TPC, una de las ferias que se organiza acá en Argentina, en Buenos Aires, de las mejores. Donde encontrás de todo y a precios accesibles porque los coleccionistas cuesta hoy en día coleccionar. Así que viene a estas ferias porque encontrás unas joyitas. Gente pide que hable como media hora, Mati. ¿Tengo que hablar como media hora de las cosas que hay? ¿Ustedes qué dicen? Voy a ver si me da la saliva. Síganos. Yo tenía esta. Mati, ¿vos sabías que yo tenía esta taza de Taz cuando era chiquito? No sé dónde quedó. O sea, ahora podríamos. Mirá la de Simba. Se viene el Rey León pronto, ¿no, Mati? Sí. Mirá, la de las hormigas. Bichos, vas, bichos. Mirá qué buena que está. La de Star Wars. No, increíble la calidad de estas tazas. Obviamente eran importadas. ¿Sabés cuál es uno de mis pokémones legendarios favoritos, Mati? ¿Cuál es? Este, Lugia. A ver, enfocarlo bien a Lugia. Ahí va. Lugia era uno de mis pokémones preferidos. La película, mirá, acá hay otro Lugia. La película Pokémon 2000 o la segunda película fue mi favorita. Aparecían las tres aves, Zapdos, Moltres y Articuno. Y ahí aparecía Lugia, increíble, que era el Rey del Mar. Mirá, tenemos a Deku, a Midoriya. Mirá qué bueno. Es un Budlek, pero está muy bien hecho. Las copias chinas. Mirá, más de estas tazas. Estas tazas eran muy famosas en los 90. Se ve que volvieron ahora, ¿no? Y la verdad que sí, ¿eh? Muy buena. Mirá, el Silvestre, Tweety o Piolín. La de Gárgol acá y el Buzz Lightyear. Mirá el Buzz Lightyear lo que es. Adiós. Yo soy tu amigo fiel, Mati, ¿sabías? Obvio. Esa. A ver, bajemos un poco. ¿Qué más hay? Bueno, de estos pokémones, ¿te gusta alguno, Mati? Y a mí me gusta este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Este de agua. ¿Este? Este. Horsey. 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 A mí me gustaba la evolución, que era Sidra. O este, Yarados, acá, de agua. Yarados, acá. Ese dragón es la buenísimo. Genial, Yarados, Xolteon. No, mirá eso, Mati. Estos eran los muñecos de los 90 de la serie de Iron Man que pasaban en Magic Kids. Impresionante. Me encantaba. Yo conocí a Iron Man por esa serie, ¿sabías? Después vi los cómics. Y bueno, empecé con Magic. Mirá qué buena que tenemos ahí esa figura de Spider Woman. Espectacular con la plaquita. Mirá esto. Alien. Muy buena. Es un auto, sí, es el auto que aparece en la película. Estás reciciendo todo el juguete. Es verdad, es que es domingo de Ramos. Y me gusta. Hay que bendecir todo porque necesitamos bendiciones todo para tener trabajo y dinero. Y que el coleccionismo crezca. Y que el dólar baje, ¿no? Y que el dólar baje. Todo, me parece un cura. Estor cura es de todo. Mirá esto. Los muñecos de Alien me encantaban. Mirá lo que son, Mati. No sé si se verán bien porque están en blister y la burbuja refleja la luz. Espectacular. Yo tenía este. Venían con un librito tipo historieta, cómic. Me acuerdo, lo tenía este. Mirá. Sería Ripley. Mirá Ripley. El muñequito de Ripley. Y aquí hay un predador. Pará, terminemos. Si hablamos de Alien, tenemos que decir que está predador también, papá. Mati, acá seguimos bendiciendo. Estamos bendiciendo el dedo mío de Ramos a todos los locales para que les vaya bien. Acá, los pez. ¿Alguna vez coleccionaste pez, Mati? Yo tengo varios, tengo varios. Es genial. Me encanta esta marca porque compró un montón de franquicias. Un montón. ¿O no? Tiene de Disney, de todo. De DC, de lo que se te ocurra hay un pez. Es increíble. Y las pastillas son riquísimas. A mí no me gustan las pastillas. ¿No? A mí me encantan las pastillas. Me hacen acordar de la yapa de acá de Argentina. Mirá, pero hay de todo. Mirá, que más me gustó acá, por ejemplo, es Bugs Bunny. Bugs Bunny me gustó mucho. Y a ver si hay otro pez que me guste mucho así. Y bueno, este, Garfield. El de Garfield. Es algo que miraba mucho el chiquito Garfield. Muy lindos los pez. Y mirá estos muñecos de los Simpsons. De Playmates. De Playmates son estos, ¿no, caballero? Playmates sacó esta edición de los Simpsons que es excelente. ¿Vos qué decís, Mati? Sí, no salió más nada. Creo que es lo más de calidad de los Simpsons. Mirá lo que es este crossfit en la cárcel. El detalle. No sé si se verá bien, porque bueno, está bien cubierto. Es para cuidar la figura, que me parece perfecto. Sale 500 pesos, por ejemplo, este Milhouse para tener un precio de referencia. Obviamente, cada uno, de acuerdo a lo difícil que sea de conseguir, el precio va a variar, por supuesto. Pero creo que 500 pesos una figura de esta calidad no me parece nada mal. Nada mal. Mirá, Bart. Mati, acá en la TPC hay para todos los gustos y de todo. Las muñecas, tanto para chicas y chicos, porque acá cualquiera puede coleccionar lo que quiera. Hay de todo. Mirá, Mati. Tenés las Barbies. Muy especiales estas Barbies, las que estoy mirando. Y mirá, tenés ediciones de Disney. Mirá, Mati. Mirá lo que es Ariel la Sirenita. Es preciosa. El de Pocahontas. No me acuerdo el nombre del señor de Pocahontas. ¿Vos te acordás el nombre del de Pocahontas? Sí, algo, un nombre indio, sí, sí. Mirá lo que es bella. Me encantan las princesas de Disney. Me encantan. Mirá lo que es Esmeralda de Escobar de Notre Dame. Muy lindo. A ver si... Mirá esto. Mirá, X-Men. X-Men. ¿Es tormenta o no? Mirá lo que... Esto es increíble. O sea, hay para todos y de todos una calidad hermosa además. Qué lindo poder coleccionar esto. Mirá esta Barbie. Baywatch. ¿No? Sí, es Baywatch. Increíble. Mirá qué bella que es. No quiero taparle la luz. ¿A cuál te gusta vos, Mati? ¿Alguna te llame la atención? La verdad que hay unas cosas bellísimas. Bellísimas. No, no me gusta. Esta me gusta. Como que estoy de gala. Ah, me gusta esa. Y para conhorar los Pequeño Pony, My Little Pony. Mirá. ¿Vos no lo viste, My Little Pony? Yo lo veía. ¿Cómo era? Pequeño Pony, Pequeño Pony. Estamos re locos, ¿no, Mati? Pero bueno, le mostramos a la gente porque sabe de lo que... Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Así que sigamos adelante. Mati, vos viste que estábamos hablando de My Little Pony, que cantamos ridículamente. Quiero destacar algo increíble. Están las células de animación originales. De la serie que veíamos cuando éramos chiquitos. Esto es de colección premium. O sea, no se consigue esto. Puede ser único en Argentina. Esto puede ser único en Argentina. Por favor, firmemos el stand de la TPC. Analia, que si a alguien le interesa esto, por favor que la busque. Que tiene un santo grial de My Little Pony. De una. Tremendo. Así que muchas gracias que nos dejó. Aparte tiene medios de pago. Mercado pago. Es accesible. Si no te alcanza, tenés tarjeta con cuotas. Va como trompada. Tiene de todo. Ya pasamos por el sector de las muñecas. Y ahora vamos a este, mirá. Perdóname, pero los caballeros del Zodíaco vintage, chicos. Doco de Libra. Yo te voy a decir que uno de mis mejores momentos de mi vida es que mi mamá cuando nació mi hermana, como éramos mi hermano y yo hombres y nos pusimos celosos que venía una tercera mujer. Cuando nació mi hermana Lourdes, mi mamá y mi papá y mis abuelos nos regalaron nuestros caballeros, nuestros signos. A él le dieron a Doco y a mí me dieron, bueno, a Afrodita de Pisces, ¿no? Y bueno, es mi signo, ¿qué se le va a hacer? Igual lo re banco a Afrodita ahora, te lo digo así, ¿eh? Así que qué lindo esto. Mirá, yoga. Es espectacular. O sea, hay de todo para todas las edades, todas las generaciones y todos los gustos. Vení, mirá. Esto es algo bastante nuevo que sacó Funko. Mati, mirá. ¿Lo ves? Funko está haciendo una estrategia espectacular. Compró un montón de licencias buenísimas que ya sabemos que tiene. Y ahora está haciendo una reedición que es como una fusión de vintage con algo moderno, ¿me entendés? Es genial. Este Leono y este Munra. Están bárbaros. Mirá, los muñequitos de Pokémon que yo tenía. Estos solamente son Bulldex. No, Mati. Rambo. Que venía con el VHS. Te venía un capitulito de 20 minutos con el muñeco. Es genial. Esto es una nostalgia increíble. Sí, sí, señores. Estamos hablando de nostalgia. Que el trébol de cuatro hojas traiga suerte en este video. Genial. Ya seguimos con el sector anime en este gran local. Acá tenemos a Leva 02 de Evangelion. Mirá lo que es. ¿Vos viste Evangelion, Mati? Sí, Arale. Acá tenemos. Arale. Por supuesto que aquí era Toriyama. Tenemos a Krilin. Vamos a mostrar esto. Yo no sé si te acordás, pero este es uno de los primeros muñecos que se vendían de Dragon Ball cuando Magic pasaba Dragon Ball. Como un minipone. Que venían Yamcha, Goku y Krilin. Con un sistema de golpe que se apretaba acá y golpeaba. Yamcha, Goku y Krilin venían nada más. Los primeros muñecos que vimos de Dragon Ball en los 90 oficiales cuando Magic pasaba a Dragon Ball. Antes vino Yoxa que puso Dragon Ball Z. Antes. Esto fue después de Yoxa, ¿no? Con los de Dragon Ball Z. Estoy hablando de Dragon Ball común cuando Goku era chiquito. Mati, hay que seguir porque este local tiene cosas que me enloquecieron y a vos también. Tenemos Rugrat. Vos veías aventuras de empañar, papá. Mirá qué lindo este Tommy Pickle. Mirá qué lindo Tommy Pickle. Era mi preferido Tommy. Vestido, siempre estaba desnudo. Es verdad, está bien, está bien. Mirá el hermanito Dill. No lo soportaba. No, a mí tampoco. Me apareció el Dill, no me gustó ya. Me lo banco hasta la película que estuvo buena la película. Esta es Lily, ¿no? Filly Lily, ¿no? Sí, creo que sí. Lily. Che, qué linda terminación. Qué lindos muñecos de Rugrats. Hermosos. No está Angélica. Esto es Firulais. Firulais. Divino, está bien. O Spike, porque en inglés se llamaba Spike. Sí, me enteré por el juego de PlayStation 1 que estaba en inglés. Y Tommy le decía, Spikey, Spikey, Spikey. Por eso me enteré. Está tomando algo. Salud. Bueno, chicos, seguimos acá en la TPC. Este evento se hace una vez por mes. Es excelente porque hay de todo de verdad y buenos precios. Y hasta hay muchos locales que tienen o están marcado pago. Se hacen una vez por mes. Entren a TPC Coleccionismo en Facebook y se van a dar cuenta cuándo va a ser la próxima edición. Se los recomendamos acá en Geek Squad. También en Mirada Geek, por supuesto. Porque somos parte del mismo equipo. Vengan porque no se van a arrepentir. Muchas gracias. Mati, así porque vamos a preguntar algo a la chica. Mirá lo que es este stand. Es una locura. Vení. Nosotros le mostramos las estatuas de resina. Mirá lo que es esta. Esta es una locura espectacular. Mirá lo que es esta. La secuaz de Hordak. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Catra. Catra. Que hablaba tipo serpiente, ¿no? No. Increíble. Mirá la calidad de esto. Y ya mostrá esto en cámara. Por si la gente se interesa. Una calidad espectacular lo que estamos viendo. En serio, ¿eh? Mirá lo que sigue. Tom y Jerry. Mirá qué buena imagen. Los dos dándose la mano. Y ojo. Y cada uno tiene el bata atrás y el de trampilla, ¿viste? Y el otro tiene la bomba. Espectacular. O sea, somos socios, amigos. Pero mirá que tengo la espada atrás, ¿viste? Un cuchillo. Te clavo el cuchillo por atrás. Don Gato. Don Gato. Pero está en mi hogar cargando. Benito. Benito. Hola, Don Gato. Era algo así, ¿no? Le decía Benito. ¿El detective? No, el tío Ardilla era buenísimo. Lo veía en Cartoon Network cuando era chiquito. Buenísimo. Buenísimo. Este no me lo acuerdo. ¿Los Simpsons? Ah, ahí va. Futurama. Futurama, ahí está. Lo bueno que hace figuras es que no se consiguen en todos lados, ¿viste? No, me encanta porque hacen cosas a pedido. Sí, realizo esculturas a pedido. ¿Este es trabajo hecho por tus manos solas? Sí, de hecho, este es el trabajo que estoy haciendo a pedido para un chico de Box Bunny. ¿Cómo te llamás? Vivian Cosia. Vivian, desde ya te felicito porque se nota que lo que haces lo haces con amor. Se nota. Y lo que está hecho con amor está bien hecho. Te lo puedo decir de verdad. Mirá lo que es de este anime, la princesa Mononoke, ¿verdad? Exactamente. Se llama El Espíritu del Bosque. Ahí está, El Espíritu del Bosque. No me acordaba. ¡Oh, genial! Los Simpsons. Mirá lo que es la Marge convertida en Pantera. ¡Qué! ¡Y Homero Borsa! ¡Es buenísimo! Y ahí tenemos a Dali, ¿no? Este es Dali, ¿no? Es Dali. Vivian es una grosa. O sea, está haciendo un Box Bunny increíble. Y ahí un Montgomery Burns vampiro. Miren lo que es el prototipo, chicos. ¿Qué opinás, Mati? Buenísimo, buenísimo. Esto está realizado en plasticera. Realizado con plasticera y después se saca un molde en caucho. Y después en resina. Tiene todo un proceso de varios pasos. No, perfecto. A Penélope Glamour la enfocaste? Me encantó. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una de tus obras de arte? Bueno, no sé si son obras de arte. Lo son, lo son, lo son. Soy una artesana. Soy una artesana. Lo son, yo te digo que lo son. Bueno, Benito, por ejemplo, cuesta mil pesos. Tony Sherry, que es un combo, está a dos mil quinientos. El inspector está a mil. Es depende. Obvio, depende del tamaño, la complejidad de la figura. Pero es para tener un precio de referencia. Te digo que por la calidad de tu trabajo, muy accesible. Muchas gracias. Una genia. Por favor, si les encantan las estatuas de resina a nivel Dios que mostramos en Mirada Geek, creo que esta chica puede hacer un trabajo espectacular y no te lo tenés que traerla afuera. Estamos en un stand espectacular. Primero quiero que los conozcan y después vamos a mostrar las bellezas que hacen. ¿Dónde los pueden encontrar? En Instagram Fenix Arts o en Facebook Fenix Colecciones. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a mostrar, chicos. Desde ya los felicito de antemano porque no quiero spoilear. Vamos a mostrar unas obras de arte. En serio. Chicos, vean la magia que hacen estos dos muchachos. Así. Mirá lo que es estos dioramas de modelismo espectaculares. ¿O no, Mati? Increíbles, increíbles. Aparte, el laburo que tiene. No, el nivel de detalle es de lit. Se los voy a asegurar. No le decimos esto a cualquiera. La verdad que es muy profesional lo que hacen, chicos. Todo bélico veo que les gusta, ¿no? Tenemos dioramas de todas características. Por eso tenemos dioramas de Jurassic Park, de juegos, lo que es de juegos de rol, de ciencia ficción. Hemos hecho también dioramas de películas de ciencia ficción, como el cristal oscuro, como laberinto y demás. Hay un poco de todo. De hecho, en el Instagram van a ver figuras más grandes, figuras con pelo, un poco de todo. Perfecto. Una miseria de cosas. Pero acá muestran el poder que pueden hacer. Porque, más o menos, ¿cuánto tardan en hacerse, por ejemplo, este tanque con este jeep o hammer? Y tardamos, puede llegar a tardar entre un mes, mes y medio. Todo depende de la calidad de tiempo que uno tenga y los materiales y demás. No, por supuesto. No, no, es entendible. Para saber, tengo una referencia. ¿Cuánto me costaría, por ejemplo, si me quiero comprar este, por ejemplo? Sale 3.500 pesos. Está perfecto. Es un valor acorde por el nivel de trabajo, detalle y perfección. Está muy bien. Los modelos suelen estar más caros de lo que nosotros estamos ofreciendo los dioramas realizados. Porque son dioramas de modelos que ya hace muchos años que tenemos en nuestro poder. Entonces, respetamos los precios originales del producto. No le damos valor agregado al producto a esta generación. Porque, de hecho, en las redes sociales o en los sitios de compra-venta se ven estos dioramas o se ven modelos de modelismo 6 lucas, 10 lucas. Lo he visto. Yo soy fanático de los barcos y un Titanic me salía fortuna. Te hago una consulta. Si yo tengo un Titanic para armar, ¿vos me lo armarías? Si, si, si. ¿Y me lo pintás? Si, si, si. Todo depende del tiempo, depende de la escala de la nave, la calidad de detalles que tiene el modelo, la calidad de detalles que se le quiera dar el final. Pero, por ejemplo, un diorama del Titanic en 1.200, que es una suerte de... Ese es el tamaño, ese es el tamaño, si. 40 centímetros calcularle dos meses, más o menos. Dos meses y más o menos cuánto me sale. Para saber, ya, lo quiero saber. Y calcularle entre 1.500 y 2.000 pesos para... Perfecto. Listo. Quiero tu tarjeta, ¿puede ser? Ah, lo busco ahí. Ah, lo busco. Chicos, acabo de encontrarme con algo que me puso la piel de gallina. Primero les voy a presentar al autor de esa obra de arte que les vamos a mostrar. ¿Su nombre, señor? Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿a qué te dedicas y cómo te encuentro la gente? Soy estudiante de arquitectura, ya próxima a recibirme. Estoy ahora haciendo... Puedo en un stand para ver cómo se mueve la cosa, porque siempre me gustó lo que es el coleccionismo. Y como hobby, más que nada, lo estoy tomando ahora. Carlos, fanático de los caballeros del Zodíaco, quieres suponer, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fanático desde chico. Desde muy chico, cuando empezamos. Más que nada, porque lo que llamaba la atención de los caballeros del Zodíaco era de que eran dibujos que mostraban sangre en ese sentido. Cosa que no se veía en ningún dibujito animado. Eso es lo que nos llamaba la atención a mí y a mi hermano, por ejemplo. Y bueno, se empezó a gustar, a copar la idea. Y nada, pintó la idea de hacer lo que se... Ahora lo voy a mostrar, no quiero spoilear. Chicos, tenemos el reloj de fuego de las 12 casas. La mejor saga de los caballeros para mí. Pongan sus comentarios qué opinan. Mirá lo que es el nivel de detalle de esto. Tiene luz LED, que simboliza los fuegos encendidos. Impresionante. Y mirá este detalle de un mid-cloth de Zeya. Ahí, tranqui, canchero, como diciendo... Sí, chicos, lo logré. Pasé las 12 casas siendo un caballero de bronce con el séptimo sentido. Soy un campeón. Es buenísimo, ¿no, Mati? Impresionante. Me encanta. El nivel de detalle... Me encanta esto. Permiso, eh. La Pandora Box de Zeya acompañando. Miren, sí, chicos. Soy un caballero de bronce de Pegaso y pasé las 12 casas. Es genial esta metáfora, chicos.